¿Estamos con Paulo después de la victoria de Leopold contra el Cedillo, lo primero como del partido? Bueno, pues ha sido un partido muy competido, pero la verdad que hemos fallado, hemos tenido bastantes ocasiones para llevar más ventaja en esta victoria de hoy. ¿Por qué os ha costado el cerrar la victoria? ¿Ha sido falta de puntería? ¿Ha sido un poco los nervios? ¿Qué ha sido? Creo que sobre todo, principalmente, ha sido falta de puntería, porque en el área pequeña hemos fallado unas muy claras y creo que principalmente ha sido eso porque ocasiones hemos tenido bastantes. Aún así, la victoria era importantísima, porque el torredor había pinchado y se ha hecho un solo puntito de esas ganas. Sí, la verdad que cada vez más cerca y bueno, un punto, pero que esperemos sacar los tres el fin de que viene. ¿Cómo se ve tú que llevas desde el principio, que fuiste a las primeras jugadoras del Firmar, que ha estado los tres años, ¿cómo se ve ya estar solo un poquito? La verdad que han sido tres años que hemos trabajado mucho, desde que el club apostó por el femenino, el staff y todas las jugadoras que hemos ido pasando estos tres años. Y nos hemos quedado los dos anteriores a las puertas y la verdad que con muchísimas ganas de que ya por fin, ya la tercera va a la vencida y que lo tenemos ahí casi casi. ¿Alguna vez se te va a meter al gol de la fiesta? Bueno, no estaría mal. Algún gol está bien. Bueno, buenas tardes Juan. Pues bueno, ha sido un partido muy igualado. Como pasó en la ida, Cedillo ha puesto las cosas muy complicadas. Es un equipo que está muy bien trabajado, está muy bien organizado. Alejo nos conoce muy bien, sabiendo cuáles son nuestros puntos débiles. Y sobre todo que hemos empezado perdiendo en el primer minuto y eso ha sido un hándicap. Pero bueno, por un lado, también hablamos con las chicas a nivel positivo, que a lo mejor en otras temporadas encajábamos pronto y rápido el equipo se desencajaba, se desorganizaba y jugaba largo. Pero las chicas han tenido paciencia. Es verdad que al final la esencia del fútbol son los goles. Hemos tenido, Sara ha tenido para marcar dos, tres goles, María también y no entraba. Y bueno, parece que nos hemos puesto un poquito nerviosas. Pero bueno, al final hemos logrado empatar el partido, ponernos por delante. Y bueno, al final Cedillo ha hecho su partido muy atrás metidas. Me pasa que a falta de 20 minutos sí que ellas han apretado, han adelantado líneas y nos han puesto en apuros. Pero bueno, en principio el equipo ha estado bien y a lo mejor verá que los cambios no han sido tan revulsivos como otras veces. Pero bueno, tampoco se les puede pedir más a estas jugadoras que llevan toda la temporada sin perder un partido. Y bueno, tampoco ha tenido mucho más historia. El equipo ha superado a Cedillo, que era el mismo equipo, que no había ganado desde todos los que forman la competición. ¿Otro logro más que se consiga? Sí, la verdad, como hablaba antes, en la primera vuelta Cedillo nos logró empatar. Y además yo creo que de forma justa fue el resultado. Y hoy, bueno, pues el partido acaba 2-1, parece que ha estado ajustado. Pero realmente tampoco nos han creado peligro Cedillo. En alguna contra esporádica, en algún balón parado. Pero que si realmente nosotras estamos detrás de cara a gol, pues este partido acaba 4-5-1 fácil. Pero bueno, no todos los partidos se pueden ganar así. Y también hay que valorar el esfuerzo de las chicas. Es decir, creo que llevan una temporada de 10. Y bueno, darle enhorabuena a mis jugadoras y ya pensar en el siguiente partido. La semana que viene, partido contra Lillescas, en el que si el equipo gana, partido que pase, pues campeón. Bueno, pues sí, ya estamos más cerca de ese objetivo que empezó hace tres años este proyecto. Y bueno, pues cuando llegue se celebrará. Pero ahora mismo, esta semana, vamos a entrenar con normalidad. Pensando únicamente en los tres puntos y olvidándolos del campeonato. ¿Precisamente cómo se ve que el trabajo de estos tres años hasta ahora esté tan cerca de conseguir su objetivo? Bueno, al final es un trabajo, como hemos dicho, de tres años. Yo creo que cuando llegue el momento, pues acordándonos también de todas las jugadoras que empezaron este proyecto. Que han liderado este proyecto. Y no sé si el otro día analizábamos que había nueve jugadoras, ¿no? Que había siete jugadoras que habían empezado este proyecto. Pero bueno, al final yo creo que es un proyecto donde todo el mundo ha puesto su gradito de arena. Y si la semana que viene toca celebrarlo, bueno, pues fenomenal.